Y estoy contento además por España y por los españoles y por todos, porque el Gobierno dialoga con la oposición. No podemos seguir siendo el único país de Europa en el que el Gobierno y la oposición no dialogan de forma constructiva. El comisario Reyners vino a Madrid y nos dijo, ustedes deben renovar inmediatamente el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y modificar el modelo de Consejo General del Poder Judicial. Oye, pues con este espíritu va el PP, vamos a poner encima de la mesa lo que dice la comisión, lo que ha dicho el comisario Reyners y a ver si en un proceso de negociación conseguimos que en el próximo mes de julio España no vuelva a aparecer en el informe de Estado de Derecho de la Unión Europea. ¿Tengo o no tengo motivos para estar contento? Pues lo estoy.